Uri Panchis, generación de que año Lucho? 2012, prevé el número de 2010 a Chicho que es desde 2008 si no me equivoco, Chicho fundador todavía ahí estamos el que está delante, primerito de acá me parece conocido, pero no me acuerdo su nombre ahora sí, presentamos a Uri, Uri, Uri Panchis, Uri Panchis, Uri Panchis Uri Panchis ¡Uri Panchis, Uri Panchis! ¡Vamos a la aniversaria Luchito! ¡La Contravanza! ¡Bien! ¡Por vida de la piedra de Sanchez, cariño! ¡La Contravanza, señores! ¡Bien! ¡Uri Panchis, Uri Panchis! ¡Eso! ¡Uri Panchis, Uri Panchis! ¡Eso! ¡Y renaciendo en las cenizas! ¡Uri Panchis, Uri Panchis, Uri Panchis! ¡Gracias! ¡Gracias! Y un cordial saludo de la fusión folclórica, Turin Canchis. ¡Esta abundancia de la libertad! ¡Fuerza Guamachuto! ¡Fuerza Guamachuto! ¡Baila, baila con fronza! ¡Los dos novinados, palacones! ¡Turin Canchis! ¡Los dos novinados, palacones! ¡Los dos novinados! ¡Los dos novinados, palacones! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Fue미�ados, palacones! ¡Los dos novinados, palacones! ¡Gracias! 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 ¡Y así más compara la piedra, con este episodio fuerte! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!